El Ministerio Público ordenó el enjuiciamiento de un coronel y dos civiles por presuntamente extorsionar a funcionarios de la CBG Ferrominera Orinoco. El coronel Juan Álvarez Dionisis, de 44 años, y los civiles Carlos Vieira, de 23, y Carlos Martínez, de 26, fueron detenidos por presuntamente solicitar importantes cantidades de dinero a funcionarios de la empresa básica y a empresarios que licitaban con la misma, a cambio de no involucrarlos en los casos de contrabando del hierro. El efectivo castrense y los dos civiles permanecen recluidos en la sede del Organismo de Contrainteligencia Militar.